¡Energía, qué sabor! Ya prácticamente se acabó la semana, ya prácticamente sí. Orlein Barranca es un joven creador de contenido que se abre paso en el mundo digital con su contenido de videos jocosos. La idea de crear este contenido surgió en medio de la pandemia cuando en momentos de encierro decidió iniciar grabando videos en su casa sin esperar que estos se convirtieran en contenido de impacto en las redes sociales. Este proyecto se trató y se inició un día en pandemia, en el encierro, en ese momento que no había trabajo, etc. Salió por hacerme una broma en la casa, en la familia, ¿cierto? De por sí yo soy muy cómico, soy muy extrovertido en esa parte y pues subí un video como cualquiera para probar sin tener en cuenta que la gente misma me iba a pedir más videos y todo eso y pues desde ahí en el 2020 surgió todo y hoy en día pues gracias a Dios pues somos uno de los influenciadores de Barranca Armada más visto y con más seguidores. Según dice Orlein, no ha sido fácil abrirse campo en el mundo digital, pero su dedicación, empeño y sobre todo su personalidad extrovertida lo han llevado a obtener 50.000 seguidores. Logro que lo inspira a seguir adelante. En este momento se vienen cositas más positivas, inclusive hoy sale un sorteo nacional en celebración de los 50.000 seguidores entre mi Instagram y mi fanpage de Facebook. Aparte de eso, no personal, también estoy funcionando en dar ese escaloncito de más que es en el stand-up comedy, ¿sí? Entonces estoy en eso, lo tengo bajo reserva, no les puedo adelantar mucho, pero lo vamos a hacer. Le invito a toda la comunidad de Barranca Armada y a todas las personas que nos están viendo a través de este canal Orlein Barranca, o sea Orlein con Y y en el final, Orlein. ¿Por qué me llamaron así? No sé, mi papá y mi mamá se pusieron de acuerdo, tuvieron una pelea y salió ese nombre, ¿ok? Barranca, pues que soy de Barranca Armada y pues quiero resaltar en la ciudad. En Instagram, en Facebook y en todas las plataformas digitales. Este creador de contenido barranqueño seguirá haciendo crecer su proyecto y esta vez espera incursionar en el mundo del stand-up comedy en la ciudad de Medellín.